Nuestro invitado de hoy es Desenfadado, hombre de la farándula. El chimento en Mar del Plata pasa por sus manos, el rey de las mil y una noches. Con solo un clic está donde debe estar. Conoce la infama como nadie. Es bien de verano o bien de invierno porque es marplatense de 12 meses. Con nosotros, Juan Manuel Marini. Eso dice el documento, pero es Indy. ¡Bienvenido! Gracias, señoris. Nuestro invitado del día de hoy. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Pepe? Bienvenido, eh. Qué gusto estar en la televisión en vivo de Mar del Plata, ¿no? Un formato que ustedes vienen implementando hace tanto tiempo, probando de mediodía y de tarde. Así que muy contento de estar acá. Bueno, pero presente en la tele, en el cable, en Mar del Plata, ¿hace cuánto ya? Ya en el cable mi presencia tiene 8 años. El programa que realizo tiene 11. Se cumple 11 años este año, que es Clic Televisión, en el cable marplatense. Y después hace 7 años que me desempeño como movilero para el cable nacional, como es Magazine, con Ángel Debrito y con un programa que comenzaba por dos meses, creo que como ustedes, ¿no? Sí, claro. Y después se extendió en el tiempo y nos convertimos en un clásico del cable. Qué bueno. Bueno, metido ahí en todo lo que tiene que ver con la farándula, la cubrís todo el tiempo. Sí. Ahí te cruzás con Jere de vez en cuando. Sí, cuando Jere elige hacer un poco de farándula, ¿no? Porque es un tipo multifacético que hace también espectáculos, hace cortes, cocina también. También, más o menos. Muy bien, sí, excelente. Bueno, ¿cómo fue para vos meterte en ese mundo, digamos? ¿Era algo que vos buscabas? ¿Llegó esa beta? ¿Dijiste, bueno, encaro por acá y me especializo? No, en realidad yo venía de hacer conducciones en una disco, en la más importante de Constitución en su principio, y vine a la ciudad de Mar del Plata en primera instancia a hacer radio. Se me dio con el tiempo trabajar con Sergio Velasco Ferrero, que estaba en el bosque de la Alta Ramos, y de ahí encaramos la primera mañana con un programa llamado Piel de Verano, para Radio Belgrano y junto a Marvis, y hacía yo los móviles a 10 metros de él, como que estaba en distintas partes de Mar del Plata, pero en realidad estirábamos un cable. Ahí fue mi primer móvil, extendido a 10 metros. Sí, acá, porque el teatro, porque esto, porque el otro. Ese fue mi primer móvil, él se convirtió en mi padrino artístico, y a partir de ahí elegí hacer radio, hacer conducciones de discos, de matines, de noches y de desfiles, y se me dio la lampanita del click en la ciudad de Mar del Plata, los hermanos de la cabana me vieron con potencial, CAE se había ido, y se dio ahí como un... No, ese programa me conducía CAE. Claro, al principio... ¿Cómo se llamaba CAE? ¿Volaba, no? CAE volaba porque eran los primeros programas de croma. Un croma, bastante vistoso, y un notero como Maxi, que hoy vive en España, que fue el punto inicial de este click, que bueno, lleva 11 años. Es duro hacer cable en la ciudad de Mar del Plata, uno sabe, y porque es complicado, nosotros de a poco fuimos buscando en la vuelta para que la ley de medios también nos satisfaga, nos acompañe, porque hubo una reducción bastante importante en publicidad, y se nos hizo más difícil a todos los productores independientes de la ciudad de Mar del Plata hacer televisión, muchos programas han desaparecido, muchos programas son proyectos guardados y archivados durante mucho tiempo, me cruzo con gente que quiere hacer televisión, que quiere mostrar un servicio, o lo que pasa en la ciudad. Nosotros nos especializamos siempre en la música, en los eventos nocturnos, en los eventos nocturnos, y en los eventos nocturnos a veces, y el día también, algo, algo. Bueno, cubriste de todo en estas temporadas, en las que siempre pasa algo, siempre hay un bolonqui, un escándalo. Y si no hay sin venta, que eso es lo más importante, porque hay que hacer televisión todos los días. ¿Cómo funciona eso? El día que vos te levantás, ¿no? Sí. Tienes que demostrar que está laburando, desde allá necesitan material, obviamente, y te dicen, che, ¿qué tenemos hoy? Y no hay nada, está planchado mal. Primero, lo primero que haría yo, llamar a mis tres productoras, es que América manda todos los veranos, y les diría, bueno, ¿cuál es la rutina? Y ellas automáticamente, con muy poco, hacen mucho. Son creadores de temas. ¿Son partícipes de esa creación de ideas? En muchos casos sí, en muchos casos no, y en el último de los casos, la idea se brota tres minutos antes de salir al aire. Bueno, ¿con qué vamos? Bueno, es esto. Nos ha pasado, y a veces la idea y el tema se desborda al aire, que es lo que uno busca, ¿no? El pinchazo de los panelistas. Esta es la nueva televisión, el panelista, el que también se suma a una entrevista, que encuentra y que sabe hacia dónde va la entrevista, y lo único que hay que hacer es explotar, al máximo el invitado, ¿no? Llevar y buscar el tema. Buscar el tema. Recién decías, inventa el tema, que es yo. ¿Se arreglan cosas? ¿Se habla con el entrevistado antes de generar un bolón? ¿Qué es? Según los casos. Según los casos. He cubierto cosas, por ejemplo, la nota que estamos viendo ahora, es un en vivo que salió, yo estaba en la playa. Claro, ¿o está policial? Esto fue muy policial, en donde, bueno, el panel de Infama cubre todo, también todo lo que tiene que ver en ese verano con Ford, fue el último verano en la chacra, acá en la ciudad de Mar del Plata, un Ford ya deteriorado físicamente, y se encontró con un escándalo policial, porque se encontraron las personas que estaban detrás de cámara, los que no aparecían, que cuidaban a Ricardo Ford, con los mediáticos en esa misma chacra, en donde Ford en el medio quedó con un gran ataque de pánico, y automáticamente nosotros llegamos a la noticia, y él transpiraba adrenalina, pero te digo que transpiraba adrenalina. La anécdota que tengo de esta nota, es que en la mitad del corte, y con picos de rating, con un Ford desenfadado, y también descolocado, me dicen, bueno, vamos a la pausa, volvemos a los tres minutos de la pausa, y le digo, mira Ricardo, todo bien, te conozco hace tres años, pero me parece que esto es no televisivo, estás, no sos vos, estás transpirando, estabas, viste, Ricardo era un caballero, me miró así, y se quedó callado, le digo, me parece que tenés que ir a pegarte una ducha, y bajar un campo, y a los dos minutos se levantó, y desapareció Ford, ¿dónde está Ford? Santiago del Moro, ¿dónde está Ford? Me pareció lo más humano, dentro de lo que era el show televisivo, volvió vestido de blanco, a los 15 minutos, bañadito, perfumado, y volvió a ser Ford. La entendió. La entendió, que hay veces que la televisión, el vivo, y lo que pasa en la vida real, lo supera, hasta artistas como estos, que tenían todo para triunfar, ¿no? Sí, sí, que vivían de eso, digamos, conocían el juego. Y le ha pasado, porque somos amigos, y lo conozco hace mucho a Indy, casos con temas personales, como este, ¿no? de Ford, Jacobo Buenobrado, o sea, muchas personas que han estado en momentos difíciles, difíciles, y que hay que manejar a este tipo de gente. Y esta última temporada, Jacobo cada vez que emitía sonido, estaba toda la cúpula de América, esperando a que no diga una mala palabra más. Sí. En esta nota, que estamos mostrando desde la última temporada, Jacobo le empieza a tirar manotazos al cameraman, para mostrar que tenía tanta bronca de pegarle al que estaba en Buenos Aires, que se va arriba del cameraman, y, vení, vení, y le empezó a tirar, y se enloqueció. Yo pensé que estaba en ese momento ficcionando, como hace él, pero realmente había que pararlo. Ahí, ahí, le sacaba el micrófono, bueno, la lucha de Jacobo, Jacobo es una bomba de tiempo, es una buena dinamita televisiva. Sí, nos pasó acá, nos pasó acá con un final que te digo, quedamos temblando. Sí, mandó una denuncia, una cosa increíble. es complicado, pero bueno, él no tiene filtro, es importante, también hay lugares en la televisión para estos mediáticos que no tienen filtro, y que puedan opinar de todo. ¿Cuál es el invitado que más garpa, digamos, el entrevistado que más garpa, cuando lo haces para Buenos Aires? Bueno, me parece que este verano se me dio mucho con Pinti. ¿Con Pinti? Pinti, Pinti era un tipo que, que bueno, que respira, respira teatro, y se creó en este verano una historia que tenía que ver con que los teatros no funcionaban, que la gente no iba al teatro, cosa que no fue así, los números lo revirtieron, lo dijeron al final, hubo un incremento del 3%, pero no hubo caída, pero se había creado como una nube. Totalmente, cuando arrancó era la temporada en Mala. Es verdad. Nosotros estamos todo el año. Sí, sí, claro, sí, por supuesto. Nosotros sabemos, nosotros respiramos verano a partir de octubre, pensamos que vamos a hacer en octubre, ustedes como productoras, nosotros como productores, para hacer televisión en vivo, y me parece que tuvimos un verano muy bueno, un verano, bueno, Pedro lo sabrá, un verano climatológicamente increíble, con un enero que, y ahora en un clima tropical, uno... Era raro escuchar eso, porque después salías, y no había menos gente que otros años. Yo trabajaba para dos programas a nivel nacional, y la bajada era como que, busquemos por qué no hay gente en el teatro, y uno respondía, no, en realidad esto está funcionando, vengan, está funcionando, Mar del Plata es más groso que Broadway, a nivel espectáculo, hoy es el día del teatro, y bueno, nada, tenemos inversiones de casi 360 horas, esta última temporada, me parece una ciudad increíble, y que aparte, a los grandes apellidos del teatro nacional, se le cae la baba por hacer temporada Mar del Plata, pase lo que pase. Sí, sí, y muchos han cimentado su carrera con éxitos, a partir de éxitos de la temporada, totalmente. Y bueno, ya se estaba al lado de muchos que han crecido acá, en estas temporadas, en estas siete temporadas de BBB, y dos o tres de infama. Hay duda, creo que nosotros todos, ustedes también, como programa de la platencia, ayudamos al Remo, a los que no tienen, esa movida de prensa, increíble, me parece que... Bueno, este verano, por ejemplo, pasó con Fernando Ramírez, por ejemplo, ¿no? Un tipo con mucho talento, que explotó definitivamente Mar del Plata, en esta temporada, y que va de la mano, ¿no? Muy agradecido también. Exactamente. Para agradecer nada. Bueno, agradecido, un tipo que ha crecido a lo largo de pequeñas apuestas, y cada vez más grande, esta fue la apuesta más grande, y hoy ya está buscando teatro, va a estar debutando en abril, y haciendo una cosa un poquito más fuerte, en cuanto a peso, y también siguiendo esta nueva moda de los imitadores, y el humor, ahora se viene el gran bailando, en Showmatch, que también me parece que le va a poner esa cuota política, que le faltaba también al programa. Sí, estaba faltando en la tele, me parece ya. Y me parece que sí, ¿no? Es el que rompe las agujas del rey, un Marcelo Tinelli. Totalmente, levanta el encendido para todo, la verdad que es impresionante lo que sigue generando. Se mueren por aparecer, los artistas te empiezan a buscar, te dicen, che, me vas a hacer una nota, llaman. Bueno, me ha pasado muchos casos en donde el conductor, uno vive la temperatura del conductor, entonces el conductor, hablemos Ángel de Brito, por ejemplo, estaba peleado, había verano que estaba peleado con Ford a muerte, y había verano que estaba peleado con Pachano a muerte, y había verano donde estaba amado de Carmen, entonces uno tenía que odiar a Pachano, automáticamente, explicarle a Pachano, y Pachano ya sabía, y el tipo te seguía el juego, pero igualmente te seguía presionando, Pachano, le pongo como ejemplo, había pasado con chicos o grandes, artistas, pero nada, sí, me ha pasado de decir, no te puedo hacer nota, sabés que no te puedo hacer nota, lo que sí he sufrido fueron las guardias, la palabra guardia me parece que son los kilómetros que uno no ha hecho en la universidad, o estudiando periodismo, no soy un... La cobertura de Ford, internado acá en la Colón, bueno, sí, sí, he vivido... Esas son horas y horas y horas y horas. Sí, esperar a Carmen y a Moria a lo largo de los años, son horas y horas de estar sentado en una escalera, esperando a que realmente se terminen, y bueno, y es parte de esto.